Eran los mejores de la liga, ganaron hoy. ¿Cómo te sientes, hermano? No, esto es una bendición de Dios. Le damos gracias a Dios por este partido. Y nunca perdimos la fe. Ellos comenzaron muy duro. Ellos comenzaron el primer tiempo como que si habían ganado. Y no como tú comienzas, como tú terminas. Nosotros nunca nos quitamos. Creímos en David, en la zona, y salimos por la puerta grande. Gracias, papá Dios. Manuel, MVP de la serie final. ¿Cómo te sientes con esta premia, hermano? No, venga, que esto es un sueño hecho realidad. El que trabaja a celebrar los frutos. Yo nunca me quité. Nunca creí. Creí siempre en mi equipo, que nosotros podíamos ganarle a ellos. Y más aquí en Santiago, porque le ganamos aquí dos veces, se le pueden ganar. Y así mismo sucedió. Manuel, tú como capitán del equipo, ¿cuál fue la actitud tuya y de papá? Tú y él, como los veteranos, cuando el partido se vio en dificultades por las emociones de los fanáticos, que empezaron a tirar cosas. No, tú sabes que la concentración es muy fuerte. Nunca creímos en fanáticos. Yo no veía ninguna desabulla. Papá, el principal, dijo que no nos quitaron, que siempre es positivo, positivo. Que defendamos, que jugaron una por una. Y se nos dio. Salimos por la puerta grande. Y esa zona fue mortal. Mañuel, por último, hace un año mucha gente te tenía fuera de balonceto. Mucha gente, cuando tú saliste de la selección, dijo, se acabó Manuel Fortuna. ¿Qué hizo Manuel Fortuna para regresar de esta manera y ser el MVP de este equipo y en esta final? No, tú sabes que nada dura para siempre. Yo duré 11 años en la selección. Y si el COU tomó esa decisión, amén. Nunca me quité, siempre vivo trabajando día a día. Creo en Dios y nunca me he quitado. Mira el resultado. Salí por la puerta grande, la LNB, el MVP. Gracias a papá Dios. Mucha gente estaba hablando en la grada que los jugadores que tú defendías, diferentes jugadores, cada vez que hacían un canasto, los celebraban. Y Manuel venía, encestaba un canasto y no celebraba nada hasta el final del torneo que te vimos celebrando de esta manera. Y encestarte mucho canasto es importante para celebrar. ¿Eso es parte de la veteranía o eso es parte del nuevo Manuel Fortuna? No, tú sabes que es una concentración. Tú no puedes celebrar hasta que tú termines. Se goza cuando tú ganas. Nosotros nunca nos quitamos y hay que ser profesional y humilde también. ¿Cómo valoras el trabajo de los metros de Víctor Lee que te tocó defenderlo durante toda la serie? No, no, no. Víctor Lee es una estrella, un super atleta, un super jugador. Ese equipo es un super equipo. Lo que pasa es que nosotros nunca nos quitamos y siempre fuimos para adelante con Dios. ¿A quién dedicas este triunfo y este MVP? No, a mi familia, a mi esposa, a mis fanáticos que nos apoyaron 100% y a cada aquel que creyó en el equipo de los Leones. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Mañen, ya por último, un grito de guerra a la fanaticada de los Leones que en este momento nos están escuchando a través de CDN Radio 92.5 FM. No, a nuestro fan, a nuestro público de los Leones que nos apoyó 100% la LNB, que se nos dio, salimos por la puerta grande, nunca lo defraudamos. Y que sigan aportando, que nosotros para el otro año, si Dios quiere, sigamos dando todo por el todo para llegar donde el público quiere, que es la final. Muchas gracias. Muchas gracias.